Este domingo a las 7 en Historias Secretas Trajado de todo, de todo, hecho de todo Yo soy un chico reality y que... No quiero jugar a esto ¿Cómo llegaron a la televisión? No tenía la posibilidad de estudiar ¿Tienen algún otro oficio o beneficio? Mi bebé ¿Y por qué cuentan con cientos de miles de seguidores? Conozca el detrás de cámara de los jóvenes hombres y mujeres que trabajan en los realities En historias secretas